Dale, Magui, ya te vemos y te escuchamos. Gracias, pero bueno, el otro día el propio Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, hacía referencia a esos números respecto a cómo estamos a nivel de la pandemia en nuestro país y sobre todo cómo ha avanzado e impactado. La vacunación hablaba de unos 500 ingresos menos a cuidados moderados desde el 1 de junio hasta ahora, 150 ingresos menos a CTI, menos fallecidos también. Bueno, queremos abordar esta temática y por qué se están dando estos números con Eduardo Sabio, infectólogo. Muchísimas gracias por recibir. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿La vacunación está teniendo el efecto esperado? ¿Las personas se siguen cuidando? ¿Cuál es la situación actual en la que estamos? En primer lugar, no olvidemos que estamos en plena pandemia. Vige la pandemia y ese concepto nadie lo puede omitir. ¿Qué es lo que sucede? En las últimas semanas, claramente comienzan a haber indicadores de que la situación pandémica está mejorando claramente en Uruguay. Y esos indicadores, primero fue lo que se esperaba fuese la primer señal, que era la disminución de ingresos a terapia intensiva, que viene ocurriendo día a día. Luego se esperaban otros indicadores, que eran justamente el descenso de hospitalizaciones, más tardíamente el descenso en el número de contagios, que eso ya está pasando. No solamente tenemos menos contagiados día a día, sino que nuestro índice de positividad también cae. Usted recuerda que hace unas semanas estamos por arriba de 20, ahora estamos con 12,3 de positividad. Y eso es muy bueno. Cuanto más baje ese nivel de positividad, será que mayor control de la pandemia tendemos. ¿Cuándo sería el ideal? Porque se hablaba de un 5%. Sí, eso se dijo siempre, que un 5% sería lo ideal. Muy al inicio de la pandemia se consideraba 1% o menos para decir que la pandemia está bajo control. Cuando se vio que era utópico, la OMS fijó el punto de corte en 5% de positividad. Cuando lleguemos con 5% de positividad aproximadamente, estaremos mucho más tranquilos. Pero yo creo que el concepto es que las cosas están mejorando, pero no tenemos que olvidar que estamos en plena pandemia. Por lo tanto, no solamente tenemos que estar muy bien vacunados todos, sino seguir cumpliendo con estas medidas que todos conocemos, porque la vacunación evita claramente enfermedad, formas graves, muerte, hospitalización, pero no evita por completo la transmisión. Entonces no podemos permitirnos estar transmitiendo a nuestro entorno aunque estemos vacunados. Si uno mira Israel, por ejemplo, que fue uno de los primeros países que comenzó a vacunar con Pfizer, que había de alguna manera flexibilizado las medidas ante la pandemia, pero llega la variante Delta y hace que Israel nuevamente tenga casos positivos, que se tenga que volver al uso de tapabocas, ¿qué va a pasar con nuestro país teniendo en cuenta eso que está sucediendo? Por eso ya está demostrado que toda flexibilización no ha sido buena a la larga o a la corta. ¿Y por qué? Porque justamente emergen nuevas variantes que ingresan a los países y comienzan a socavar los éxitos. Israel tiene comunicados 150 casos, cosa impensable para ellos. ¿Cuántos tenían por diante? Ya estaban sin tener casos prácticamente. Pero lo que les quiero transmitir es que esos casos son por la variante Delta. Reino Unido, que estaba exactamente pronto para abrir la apertura a su país, la suspendió hasta julio, ¿por qué? Porque comenzaron a aumentar el número de casos claramente con más contagios y más ingresos al hospital y vieron que el 90% era por la variante Delta. Y en los Estados Unidos vieron también que ya tenían Delta, pero a su vez están duplicando semana a semana la prevalencia de Delta en los Estados Unidos. Ni que hablar Brasil... Contagiosa. O sea, Delta lo que hace es, tiene ciertas mutaciones en su proteína S que hace que pueda ser más transmisible al entorno, el que tiene Delta transmite más a su entorno. Y a su vez, tiene también ciertos mecanismos que conspiran contra el grado de inmunidad que uno puede haber adquirido, ya sea por estar enfermo o por vacunación. Si bien eso todavía no tiene ningún impacto demostrado en el mundo, las vacunas aún funcionan con variante Delta. Solo hay indicadores de que en unos pocos casos esa efectividad podría disminuir. Sabía, nos tenemos que despedir. ¿Ya podría estar en Uruguay la variante Delta? Sin duda, la variante Delta está en Brasil, todo lo que está en Brasil viene acá. Así como P1 llegó en marzo y hoy es 99%, seguramente la variante Delta ya está entrando, se sepa o no, y solo el seguimiento de la vigilancia genómica va a poner la luz roja en un momento diciendo, llegó. Cuando eso se anuncie, hace muchos días que ya está. Muy amable, Sabio, por este contacto. Un gusto que pasen bien. Compañeros, ahí tenía la palabra el infectólogo Eduardo Sabio, importante lo que decía sobre la variante Delta, que podría además generar un nuevo incremento de los casos en nuestro país y en ustedes.